Música Desde el Club Baloncesto Alcobendas, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y Fundal, queremos contribuir con tu ayuda a la construcción de un nuevo futuro para los niños y niñas de Haití, recaudando fondos para el proyecto de educación de UNICET en Haití. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llega las uneras! ¡Gracias! 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 ¡Hella! ¡Gracias! 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 ¡Bele! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Marco Peña! ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanos! ¡Corre! ¡Vamos, Defensa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A la HEAD! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!